Mami, eso es un delito Ella, ¿cómo mueve ese cuerpito? Dile Está tan dura, ay qué rico Lo viste chula y apretadito Pegándose un perreíto La noche estaba oscura, sin cordura y qué locura Pa' perrear sin altas duras, con el ritmo en la cintura Salió de una rotura y quiere vivir aventuras Pa' olvidar al cara dura y así es como ella se cura Vamos a hacer posturas, travesuras y diablura La dulzura y la ternura cambiarán por la amargura Cuando busque otra captura, sucumba su posura Y deje en la basura el amor que tú le juras Mami, eso es un delito Ella, ¿cómo mueve ese cuerpito? Está tan dura, ay qué rico Lo viste chula y apretadito Pegándose un perreíto Dale, que rebote ese culito y escote Que me ponen toz y pote Te traje el rabo de San Roque Mete a tu amiga en el lote Y que lo frote, tú al trote Báilamelo sin el soste Mami, en el lobby bar del hostel Mami, eso es un delito Ella, ¿cómo mueve ese cuerpito? Está tan dura, ay qué rico Lo viste chula y apretadito Pegándose un perreíto Préndele Mami, eso es un delito Mami, eso es un delito Gracias.